¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota! En este programa vamos a hablar sobre un show mediático que está aconteciendo últimamente, que es con el show de las vacunas del bicho. Pues bien, actualmente hay aproximadamente unas 51 vacunas en desarrollo para el bicho de las cuales 11 están en fase 3. Las que están en fase 3 son la AZD1222, la BNT162, la MRNA-1273, la AD5-NCOP, la Coronavac, la COVAXIN, la JNJ-78436735, también conocida como AD26.cov2.es, una del Centro de Prevención y Control de la Provincia de Genán, que no tiene nombre, la NVX-COV2373 y la Sputnik V, que ya conocerán ustedes también. En todo caso, estas son las que se encuentran en fase 3. Todo el resto, las otras en total, que están en fase 2-3, fase 1-2, fase 1 o en estadio preclínico, se encuentran ahora mismo batallando para ver quién va agarando. Si ustedes han leído la prensa, han escuchado las noticias o cualquier cosa semejante propia de hoy día, sabrán que hay una batalla para decir cuál tiene más eficacia. Y de todas estas vacunas, por ahora, las que van triunfando más son las famosas de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson & Johnson y la rusa, por decirlo así, de todas estas vacunas que se encuentran en fase 3, ya se está hablando poco a poco de cuántas compras se van a hacer por parte de la Unión Europea, de Estados Unidos, de según qué países, de cómo se van a repartir, de qué temperatura necesitan para almacenarse y luego les comentaré el porqué de la importancia del almacenaje o en otro programa, en todo caso. Pero vamos viendo que a medida que pasa el tiempo, todo esto se está convirtiendo en un show mediático que incluso ha provocado, si recuerdan ustedes incluso, que una de las vacunas anunció a través de una nota de prensa, ni tan siquiera a través de un artículo científico, la eficacia que tenía, provocando una subida en sus acciones que hizo que el CEO de esa compañía farmacéutica vendiera un 60% de sus acciones. Lo cual ya, con perdón, hace sospechar que algo no funciona. En todo caso, cada una de estas vacunas tiene un funcionamiento diferente. Por ejemplo, la AZD1222 funciona a través de un vector viral. Ya explicaremos en otro programa el tipo de vacuna. La BNT162 y la MRNA1273 lo que hacen es una vacuna basada en el ARN. La AD5N-CoV lo que hace es una vacuna recombinante. La Coronavac y la Covaxin funcionan, al igual que la de la provincia de Genán, funcionan a través de una vacuna inactivada. Es decir, que el virus está inactivo. La JNJ bla 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 funciona a través de un vector viral no replicante. La NVX- bla 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 funciona con nanopartículas y la Sputnik V también funciona con un vector viral no replicante. Todo esto lo explicaré en otro programa porque es bastante complejo, pero es importante saber que actualmente estamos hablando que las vacunas normalmente tardan años en desarrollarse y de golpe y porrazo nos encontramos que parte de estas vacunas se han empezado a probar precisamente a saco en noviembre de 2020. Es decir, ahora mismo. Y hasta entonces no habían sido probadas en humanos. Ya les explicaré en otro programa el porqué porque es bastante interesante. No sé hasta qué punto esto va a ser un problema, qué va a generar, qué va a dejar de generar, cuál va a ser la situación a largo o corto plazo de todo esto, pero lo que está claro es que a mí personalmente me parece que nos están intentando meter cosas raras porque no veo normal cómo se está haciendo. No es que dude de la eficacia de según qué cosas, pero sí que tengo claro que no es normal lo que se está haciendo ahora mismo y menos, por ejemplo, que un gobierno como el español ya está haciendo planes de vacunación cuando aún no se dispone ni de la vacuna, ni de la logística, ni la manera de funcionar. Pero bueno, esto es más una opinión personal. En todo caso, pueden ustedes buscar todos los detalles de estas vacunas contra el bicho y sus candidatos, que ya les digo que aproximadamente son unas 51 en todo el mundo de las cuales hay muy pocas que estén en fase 3 ya de prueba final para intentar conseguir la certificación para utilizarse a pesar de que ya han supuesto beneficios millonarios para las farmacéuticas debido a los acuerdos con contratos draconianos con gobiernos, entes supranacionales como la Unión Europea, etc. Pero bueno, ya iremos viendo cómo se traduce todo esto. Dicho esto, que tengan un feliz día y muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.